Hola a todos, mi nombre se llama LaFama y bienvenidos a un nuevo video en el que llego un poquito tarde con esta información pero bueno, mejor tarde que nunca. Quería decirles que lo que están viendo en la pantalla son premios que dio ya Epic Games regalos, mejor dicho, que dio Epic Games por los 12 días de navidad que están haciendo cada día que va pasando van regalando una cosa nueva y todo lo que están viendo en la pantalla son cosas que regalaron ya lo último, lo que van a ver después de esta camisa que pone Keep Calm and Active Reload van a ver esta sudadera que pone el logo del Gears y al lado pone Xbox 360 esto lo está regalando ahora mismo, si entran el mismo día que yo subo este video al canal lo van a poder ir a ver y es muy fácil participar yo voy a poner el primer link que van a ver en la descripción les va a llevar al día 7 que estamos ya de estas entregas de premios que están haciendo de regalos, mejor dicho, no sé por qué digo premios es muy fácil, les va a poner, apenas entren abajo, les va a poner abajo de la imagen de donde van a ver la sudadera esa les va a aparecer para login con el Facebook es muy fácil, le dan ahí, clic ahí, no sé si tienen guardada su cuenta de Facebook les va a entrar directamente y si no tienen que poner su cuenta de Facebook no se preocupen que es totalmente seguro, es la página oficial de Gears of War les va a aparecer varios números que ponen más uno y más uno, abajo más uno, más uno, más uno ustedes les tienen que ir dando esos más unos y pueden hasta 8 veces participar o sea, 8 chances van a tener si le dan a todos los más unos que hay ahí en la página cada vez que le den a uno les va a decir lo que tienen que hacer la mayoría tienen que seguir a gente en Twitter hay otro que es que le tienen que dar me gusta a la página de Epic Games y cada vez que hagan eso es una chance más que tienen de ganar el premio así que vayan ya a la página si quieren ganarse unos premios seguro que los contactan por Facebook si ganan y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en otro vídeo, hasta luego ¡Suscríbete al canal!